Bienvenidos al canal Agenda Oculta. Último minuto. Hoy, como siempre, hay noticias muy importantes en la agenda mundial. En primer lugar, el ejército ucraniano continúa sus operaciones contra las fuerzas rusas a toda velocidad. Las Fuerzas Armadas de Ucrania anunciaron ayer que, como resultado de sus operaciones, destruyeron 117 soldados rusos y más de 30 equipos rusos. La declaración sobre el tema fue hecha por el Comando Operativo Sur de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según la declaración del Comando Sur, el último día, las unidades de misiles y artillería ucranianas atacaron cuatro puntos de comando y cuatro arterias de transporte de las tropas rusas. Como resultado del ataque, el uso de estas cuatro regiones, Kakovka, Darivka y dos puentes Antonivka, se redujo a casi cero. Además, aviones ucranianos llevaron a cabo 16 ataques contra puntos fuertes, áreas de almacenamiento de municiones y áreas donde se concentran soldados, armas y equipos rusos. Según los resultados confirmados de la campaña aérea, fueron neutralizados 117 soldados del ejército ruso y más de 30 tripulaciones. También se revelaron los contenidos de estos 30 equipos. Como resultado, el ejército ruso estaba completamente equipado con nueve tanques T-72, tres sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple Grad, un cañón autopropulsado Yatsint S, un obús autopropulsado MSTAS, 18 vehículos blindados, cuatro depósitos de municiones en Vastanka, Berislav y Kakovka fue destruido. El ejército ucraniano continúa sus operaciones en la región a toda velocidad. Lo mantendremos informado a medida que se actualicen los datos faltantes. Por otro lado, acabamos de mencionar la operación llevada a cabo por el ejército ucraniano en el puente Antonivsky. Parece que la situación en esta región es más crítica de lo que pensábamos. En la región sitiada de Kherson, en Ucrania, un puente utilizado por las fuerzas rusas sufrió graves daños en lo que un funcionario ucraniano describió como la «última bala». Seri Klan, miembro de la Asamblea del Distrito de Kherson, sugirió en una publicación de Facebook que el ataque al puente Antonovsky, también conocido como puente autopista Antonivka en la región de Kherson, en el sur de Ucrania, podría eliminar la posibilidad de que el ejército ruso lo use para propósitos estratégicos. Cruzando el río de Dnieper, el puente es utilizado por Rusia como una ruta de transporte importante para equipos y suministros militares en la región. Ucrania perdió el control del puente el 26 de febrero, solo dos días después del inicio de la guerra. El puente ha sido atacado varias veces por el ejército ucraniano en los últimos meses. Eliminar el uso del puente por parte de Rusia como línea de suministro podría ser fundamental para el éxito de la contraofensiva ucraniana, que comenzó esta semana en Kherson y en otras partes del sur de Ucrania. Continuamos monitoreando esta área cuidadosamente. Continuaremos manteniendo los informados de los desarrollos. Por otro lado, ahora ha quedado claro que los aviones de combate ucranianos utilizan oficialmente misiles avanzados suministrados por los Estados Unidos contra el ejército ruso. El ejército ucraniano ha compartido videos en las redes sociales que muestran el lanzamiento de poderosos misiles antirradar suministrados por Estados Unidos desde un avión de combate durante la guerra. Las imágenes del avión de combate MIG-29 Fulcrum de diseño ruso perteneciente a la Fuerza Aérea Ucraniana, publicadas anoche, mostraron que el avión estaba lanzando a GM-88 o HARM Arms, misiles antirradiación de alta velocidad. En primer lugar, me gustaría señalar que no podemos publicar el video debido a las políticas. Según el sitio web de aviación militar internacional de Aviationist, el incidente demostró que los expertos militares ucranianos pudieron superar importantes desafíos tecnológicos al instalar un sistema de armas occidental en un caza de fabricación rusa. Los misiles HARM son un sistema desarrollado principalmente para apuntar a los sistemas de radar enemigos y también son utilizados de manera efectiva por el ejército de los Estados Unidos. Esta arma fue parte del último paquete de ayuda militar de 775 millones de dólares de la administración de Biden a Ucrania. Las imágenes capturadas por una cámara GoPro en la cabina del MIG-29 mostraron el avión de combate despegando de una base aérea con misiles colocados debajo de sus alas. ¿Contra qué sistema el ejército ucraniano usa esta arma es un misterio por ahora? Pero todo el mundo sabe que el ejército ruso tiene avanzados sistemas ofensivos y de defensa aérea. Estos sistemas se encuentran con serios problemas y no tienen un buen radar. El ejército ucraniano parece querer apuntar a los radares de sus sistemas de armas y neutralizarlos, aunque indirectamente, al igual que apunta a las rutas de suministro y los depósitos de municiones. Revisaré los detalles de este problema por usted. Rusia, por otro lado, ha jugado su carta más importante desde el comienzo de la guerra. Rusia ha cerrado el principal gasoducto a Europa. Rusia ha detenido por completo el suministro de gas a Europa a través de un importante gasoducto, diciendo que las reparaciones son necesarias. El gigante energético estatal ruso Gazprom dijo que las restricciones en el oleoducto Nord Stream 1 durarán los próximos tres días. También niega las acusaciones de utilizar los recursos energéticos como una forma de castigar a los países occidentales que han impuesto sanciones a la guerra de Ucrania. El gasoducto Nord Stream 1 se extiende 1.200 kilómetros por debajo del mar Báltico desde la costa rusa cerca de San Petersburgo hasta el noreste de Alemania. La línea de gas natural inaugurada en 2011 puede enviar un máximo de 170 millones de metros cúbicos de gas por día desde Rusia a Alemania. Como recordarán, el oleoducto estuvo cerrado durante 10 días en julio. El oleoducto ha estado operando a solo el 20% de su capacidad desde que se cerró en julio. Los líderes europeos temen que Rusia pueda extender el recorte para impulsar los precios del gas, que ya han subido un 400%. Parece muy probable que Rusia tome medidas contra las sanciones, especialmente a medida que se acerca la temporada. Sé que se ha comenzado a trabajar para resolver este problema. Seguiré investigando los detalles. Finalmente, dirijamos nuestra perspectiva al continente asiático. Como saben, la tensión entre China y Taiwán continúa. Ha habido avances en este sentido. El ejército taiwanés anunció que tomó la precaución después de las advertencias de tres drones no identificados que volaban cerca de sus islas. El Ministerio de Defensa de Taiwán dijo que no estaba claro quién volaba los drones, pero los tres fueron vistos volando hacia China. Me gustaría recordarles que Taipei se ha estado quejando de los drones chinos que vuelan cerca de los islotes controlados por Taiwán frente a las costas de China en las últimas semanas. No hubo respuesta de China, pero Beijing había rechazado previamente las quejas de Taiwán sobre el acoso repetido de los drones chinos. Drones chinos que vuelan sobre territorio chino, ¿de qué hay que sorprenderse? Dijo Yao Lijian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Dijo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán expresó su indignación por los comentarios y dijo que, las personas no invitadas se llaman ladrones. La tensión en la región continúa a toda velocidad. Hemos llegado al final de otro vídeo. Os seguiremos contando de forma rápida y precisa lo que sucederá en las próximas horas. Seguimos informando los hechos con objetividad. Puedes darle me gusta a los vídeos para apoyarnos. También puedes suscribirte al canal para que sea más fácil seguir nuevos vídeos. Les deseo a todos un día libre de guerra. Nos vemos.